No quiero vivir, es muy temprano, no quiero seguir esto a mis años Solía dormir acurrucado, cuando una explosión me hizo pedazos Viajé en autobús muy muy lejano, allí me enteré, te habías casado En una ciudad de piedra y barro, cuando regresé se había acabado Y es que era de esperar, te imagino con un vestido blanco Mi crimen se acabó de perpetrar, aquella tarde cuando te pegué un disparo Ya en los universos paralelos, vayamos de la mano, camino de lo bueno Ajo el sol de los abrazos que se dan cuando dijiste, cuando dije que te quiero Y yo desordenados, con los labios ardiendo, en el atardecer dormí en las pestañas de tus sueños Yo tuve que marcharme, tú estabas en lo cierto, los amores tan cobardes nunca llegarán a viejos Yo tuve que marcharme y todavía me arrepiento Te recuerdo de mi mano en universos paralelos Yo tuve que marcharme, tú estabas en lo cierto, los amores tan cobardes nunca llegarán a viejos Gracias.